Lo importante es el lanzamiento, una nueva edición de una fiesta que este gobierno ya viene acompañando hace un tiempo. Sí, para mí es fundamental que los salteños sigamos apoyando, sigamos acompañándolo a Jorge y a toda esta movida enorme que estamos viviendo en Salta, con una solidaridad grande, que genera condiciones para que puedan estar, aquellos que están más vulnerables en la situación, más pero más delicada, puedan estar mejor. Un trabajo, usted lo manifestaba, todo lo que se está desarrollando, y lo que queda todavía por hacer. Falta mucho más por hacer, hemos avanzado en mucho, pero todavía falta muchísimo más. En Salta tenemos todavía lugares que no tienen lo mínimo indispensable, y tenemos que trabajar para que esto sea posible. Bueno, gobernador, cuando se escucha a veces algunos planteamientos, ustedes que han estado en el lugar y conocen profundamente sobre la situación, muchas veces hay gente que por ahí desconoce de lo que realmente se vive y de lo que se ve. Sí, lo que pasa es que es distinto cuando te lo cuentan, ¿no? Estas cosas hay que vivirlas. El crecimiento que hemos tenido en Santa Victoria, el crecimiento que ha habido en el departamento de Rivadavia, es algo que es digno de reconocer, no del gobierno, de una enorme movida de mucha gente, solidaria, que ha generado condiciones para que hoy podamos estar mejor. ¿Cómo se encuentra aquí, Salta, digamos, en lo que queda en materia de obras públicas, de inversión? Nosotros tenemos que seguir trabajando, no solo en inversión, en garantizar condiciones para que a nuestra gente le vaya mejor. Por eso anunciamos ahora el tema de la gratuidad del transporte público para estudiantes, para jubilados. Queremos que, aparte de las obras que estamos haciendo, queremos que la gente pueda vivir un poco mejor. Y de esto se trata el desafío que estamos encarando. Gobernador, esto es un avance más, es un importante, digamos, objetivo, pero también en lo que respecta a lo económico, para el gobierno. Sí, pero es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad y no vamos a parar hasta lograrlo. ¿Cómo ha tomado hoy, digamos, nuevamente, preguntarle, que esto es importante, con respecto al tema de los docentes, la situación en cuanto a que se ha llegado a un acuerdo? Para mí es importante el diálogo. El diálogo abre todas las puertas, nunca hay que cerrar la puerta al diálogo, y eso es lo que a nosotros nos permite siempre saber que lo que hacemos realmente es sustentable y vale la pena. Bueno, en materia deportiva, he escuchado que ya estuvo gestionando la presencia de River, pero ya quien sale. River va a jugar con ferro por la Copa Argentina, ya resta definir la fecha, todo lo demás, pero en definitiva es una gran buena noticia, así que espero que realmente esto nos sirva a todos para poder disfrutar del gran espectáculo y también para seguir mostrando salta. ¿Esto estaría dentro de lo que sería para el mes de julio, en las vacaciones? Es la Copa Argentina, es la Copa Argentina, así que bueno, son las fechas que tienen que terminar ellos desde la organización. Por último, gobernador, preguntarle, sabemos que está en Buenos Aires, estuvo recorriendo mucho Capital Federal, ¿cuáles son sus planes políticos? Yo sé que por ahí es muy pronto preguntar, pero uno se pregunta si por ahí existe esa posibilidad de trabajar para una presidencial. Yo por ahora tengo todo mi foco puesto acá, quiero que a los salteños nos vaya bien, quiero que en Salta las cosas salgan muy bien, el tiempo dirá después qué pasa. Gracias. 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 Gracias.